La palabra de Guido Loaiza se ha colocado en el momento en la camiseta correspondiente. El saludo justamente con Guido Loaiza muestra la camiseta. Imagino que se la va a poner, sí señor, se la va a poner la camiseta. Ahí está, Iván Borguelos, se le pone justamente la camiseta. Imagino que va a dedicarse justamente 10 palabras correspondientes. Ahí está, para la fotografía, con Guido Loaiza la palabra correspondiente. Y bueno, ahí está, el saludo de por medio, justamente con Guido Loaiza. Bueno, solamente quiero agradecer al presidente por la oportunidad que me da de trabajar, de poder desarrollarme profesionalmente en esta institución con tanto prestigio en el sudamericano. Así que también al profesor Insúa, que me da nuevamente la oportunidad de ser partícipe de su equipo de trabajo. Desde mi lugar, lo único que puedo asegurar es máximo profesionalismo, seriedad y entregarme al máximo para que todas las cosas puedan salir bien. Y creo que de esa manera va a ser el camino al éxito, es mucho más fácil. Ojalá que pueda restribuir la confianza que me han dado con buenas intervenciones dentro del campo de juego. Y bueno, lo único que tengo que hacer es agradecer, tanto al presidente, al cuerpo técnico, como al compañero, que en el poco tiempo que tenemos compartido me han hecho sentir como uno más. Así que ojalá que podamos juntos poder lograr algo importante. Sí, el último dos años no han sido buenos futbolísticamente por cuestiones diversas. He tenido que convivir por ahí con una competencia de una figura, como era Ávila, en Huracán. No lo niego, pero profesionalmente me he cuidado, he entrenado al máximo, he sido un aporte cuando me he necesitado. Y el fútbol tiene este tipo de situaciones, tiene altos y bajos, tiene la línea de jugador de fútbol. Es muy difícil encontrar una línea siempre elevada. Entonces mi idea profesional y futbolística es elevar y que esto, venir acá a encontrar una posibilidad de juego mucho más rendidora. No puedo prometer nada de la fuera de la cancha, simplemente hay que demostrar adentro. Se van a encontrar con un jugador que tiene movilidad, que por ahí el tiempo para poder llevar a cabo mi forma del juego lleve un tiempito, pero yo creo que un mes es demasiado tiempo como para que yo pueda estar en buenas condiciones físicas. Gracias. 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 Gracias.